Hola, ¿qué tal estáis? Yo soy Des y bueno, este vídeo no estaba planeado. Me pareció interesante hacer este vídeo porque creo que nunca os he compartido por aquí cómo me maquillo para los conciertos y la verdad es que, bueno, os tengo que decir que no siempre hay espejos, casi nunca hay buena luz y os quería enseñar un poco cómo fue pues este último maquillaje y demás. Así que espero que os guste. Ya me he puesto un poco más cerquita y partimos de la base que tenemos pues la base hecha y las cejas. Para este último concierto que hice con Easy Rider me llevé dos sombras solo, una negra y otra roja. Luego el punto de luz lo hago con un polvo de la cara, ¿vale? Normalmente pues yo me llevo estas dos sombritas y ya está. Empiezo con la roja y las brochas siempre me intento llevar también pues un par, ya lo veréis. En la mayoría de ocasiones me encuentro de que no hay buena luz, no hay espejos, no hay sitio donde poner el maquillaje, o sea, porque es el lavabo, muchas veces tengo que hacerlo, la mayoría de las veces tengo que hacerlo en el baño. La gente llamando, quiero entrar. Cojo el rojo, una brocha de difuminar gordita y sin miedo darle bien de rojo. También intento no llevarme paletas grandes si voy a usar pocos colores. Y me gusta llevarme las sombras sueltas aparte porque ahorro espacio, si se me cae solo se me rompe una, ¿sabes? Si se me cae la paleta puede que se me rompan todas y no es plan... Sí que es verdad que me hice una paleta para los conciertos aparte, pero es muy grande. Quiero hacerme otra más pequeña, ya sabéis, de estas paletas que son imantadas. Estamos también por debajo, todo muy, ya sabéis, así difuminadito, pero que sea un rojo muy, muy, muy rojo. Ya os enseñaré fotos, por aquí iré dejando fotos y ya veréis que parece que no llevo absolutamente nada. Muchas veces me frustro y digo, ¿para qué? ¿Para qué me maquillo? Si no se ve. Lo bueno de este maquillaje, una vez que le coge el truquillo, que como no tiene mucha historia, no tiene cat crease, no tiene eyeliner, no tiene nada, se hace muy rápido. En 10 minutos con un poco de maña lo tienes hecho. Porque ya si metemos liner o cat crease queda muy bonito, pero luego en el escenario no se ve. Luego cuando hablas con la gente, pues evidentemente ahí pues si se ve el maquillaje, luego en las fotos con los móviles, con flash, no se ve nada tampoco. Entonces yo al principio llevaba el maquillaje así como muy elaborado y ya dije, no, 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 pues ya hemos terminado con el rojo. Vale, ahora con una... siempre llevo la planita, la difuminar y la plana. Y el negro pues el negro más negro que encontré. Siempre me dejo la brochita para que el negro sea como más negro todavía. Y muy muy compacto lo que es en el párpado móvil. Vale, luego le subimos un poquito con la puntita de la brocha, damos así, creo que me eché abajo. Sí, un poquito sí me dije. Aunque lo hice con el lápiz, pero bueno, no pasa nada. Con la otra brocha que hemos usado con el rojo, pues le damos con el negro y simplemente subimos el negro y vamos difuminando hacia el rojo y que se mezclen los dos. Esto no es lo ideal porque habría que poner algo más de transición, algún color, pero es lo más práctico y lo más rápido. Muchas veces hasta me tengo que maquillar en la furgoneta o en el coche o en un autobús o en el tren. A ver si algún día, espero que no me toque, me tengo que maquillar en un coche o en una furgoneta y lo grabo. Espero que no, espero no tener que grabar eso. Pero bueno, de hecho si tengo, voy a poner una foto aquí de un día que me tocó, un día que hice un concierto en Granada. Y llegábamos con el tiempo justo y claro, ya tenía que llegar maquillada y demás. Entonces pues me tocó maquillarme en el coche y ya estaría. Siempre me llevo un lápiz negro para la línea de agua y la máscara. ¿Uso pestañas pastizas? No. Que sería lo ideal con este look porque aquí pues tus pestañas se pierden pero no me merece la pena ni la incomodidad. Cantando con las pestañas que se pueden caer, el sudor, no sé. Doy dos buenas capas para que no se vean las pestañas con polvo o rubia o tal. Y que se ven de perfil bonitos, pero sin más. Vale, luego la luz de las cejas la doy siempre porque siempre me llevo polvos así claritos para el rostro. Que lo uso para esto que voy a hacer ahora, que no lo he hecho antes. Que siempre me doy aquí un poquito, un pequeño baking. Vale, voy a reír de la vida porque... Tontería. Simplemente para aclarar un poquito esa zona que se vea como más luminosa. Y con ese mismo polvito, con este polvo de rostro, pues con otra brochita, ya me llevaría tres, me doy aquí. Y con el dedito voy a difumir. Y ya estaría un ojo. O sea, es que se tarda súper poquito. Y porque me lo he hecho uno y luego el otro, ¿se tarda menos si se hacen los dos a la vez? O tengo yo la impresión de que se tarda menos. Ahora voy a dar un chasquio de dedos mágico. Y me voy a hacer el otro ojo. No habré yo puesto el micro aquí, ¿eh? Este plazo micro, que lo he tenido que cambiar de sitio para que se me haya olvidado en el click anterior ponerlo. Pero bueno. Os digo que se tarda muy, muy poquito. Si ya le cogéis el rollillo a un poquito, pues no tiene más. Y ya lo que hago, pues con la rapidez que pueda, hacerme un pequeño contorno que me lo hago bastante a lo loco. Normalmente suelo usar, pues esos, contornos claritos para el escenario, pues siempre lo exagero un poco más. Lo estoy haciendo tal, o sea, en plan rapidez. Esto no es la mejor técnica ni nada. Siempre hacia la boca, en plan de la patilla, hacia la comisura y hacia arriba. Yo siempre me doy un poquito aquí en la nariz, un poquito, un contouring rápido y aquí abajito un poco. Y con el mismo de este, del polvo de antes, me doy aquí un poquito, aquí, un poquito en la frente y un poquito en la barbilla. Pero nada. Y con la brochita de los polvos, pues me quito el escenario. Colorete, cojo siempre el más, el que menos pena me dé que se me rompa y tal, que es este que viene como en un blister. O incluso a veces me hago el colorete con el rojo de manera light. Pero, bueno, esta vez sí me lo hice con colorete y me doy un poco así en la naricilla. Siempre me llevo spray fijador por los, ya sabéis, los focos, puede sudar, puede los nervios, el calor, en fin, los roces. Porque además también lo uso para humedecer los pinceles y en concreto para humedecer el pincel para, pues eso, para el iluminador, que la verdad es que utilizo bastante iluminador en los conciertos y luego se ve muy bonito. Y claro, al humedecer el iluminador, pues se exagera y se ve como más... Siempre me echo en la punta de la nariz, en la barbilla y un poquito aquí en el puentecito. Vale, y ahora para que no se queden como las dos líneas blancas de haberme puesto el de esto, con lo que me sobra del colorete, pues lo doy un poquito encima y listo. Y ahora no voy a poner el labial, que no me voy a poner el que me puse para el concierto porque es muy, muy fijo y para quitarlo me da mucha pereza. Para los conciertos siempre utilizo los Stay Matte de Maybelline, ya sabéis, por si roza el micro o lo que sea, aunque yo siempre llevo mi micro, pero no me gusta que esté sucio el micro. Entonces siempre me pongo alguno que no transfiera, que sea muy, muy, muy fijo, aunque luego me acuerde de todos los creadores del labial a la hora de quitarmelo. Así que voy a usar uno, un color muy parecido, simplemente para que, pues eso, siempre me llevo el lápiz. Y rellenamos. Siempre me pasa que cuando pongo el rojo y demás me veo como poco colorete o poco contorno o poco algo. Entonces, como que repito el paso, no sé. Prefiero quedarme corta y luego retocar a pasarme y que no haya solución. Y ya estaría, os aseguro que no me tomo más de 15-20 minutos hacerme el maquillaje porque también los nervios, las prisas, en fin. Y vosotros pensaréis, si estás pintado como una puerta, efectivamente. Pero os aseguro que luego todo se pierde, como ya habéis visto. Y nada, y quería enseñaros cómo me maquillé para ese concierto. Casi nunca repito maquillaje en los conciertos. Siempre cambió algo. El del sábado, pues, tocó este porque sentía como que necesitaba el rojo para que me diera fuerza y energía. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Y espero que os haya gustado. Que nos vemos en el siguiente, cuando sea. Chao.